¿Por qué las elecciones de noviembre van a ser libres, transparentes y competitivas? Pues yo pienso que sí, van a ser bastante honestas esta vez. ¿Por qué? Se están haciendo bastantes arreglos parece, para que sean transparentes y que no hagan robos en las elecciones. No. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, pienso que, porque no van a haber observadores internacionales, por eso, por eso pienso que va a haber fraude después en estas elecciones. Claro que sí, yo digo, por lo que, como tantas obras buenas que la he hecho, usted sabe el mantenimiento que le ha dado, hay trabajo, es cierto que hay bastantes ladrones pero que no quieren trabajar, pero trabajo hay. Seguro que no. ¿Por qué, señor? Repito, todo el mundo lo sabe ya, sí, eso de elecciones libres y transparentes, eso quedó hace muy, pero muy atrás. Pero para mí que sean elecciones libres y claras, no compremos, no hagamos como en las otras elecciones que votaron muchas poblantes, hicieron charangas, aparecieron por otro lado muchas, muchas votaciones, con firme y un solo zaperoco. Han sido transparentes, todo va todo bien, las verificaciones, tuvieron unas verificaciones muy magníficas. Siempre va a haber alguien que se las robe. Sí, eso va a ser todo legal, todo bien va a salir, no va a haber problema para nada, porque de hecho ya se sabe que estas elecciones ya las tenemos ganadas. Hay algo que yo he notado en el ambiente, no ha habido mucha importancia en el público lo que ha sucedido con el Partido Liberal Independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si hay trascendencia. No, no es democracia inicialmente, porque yo opino que todos tienen derecho a expresarse, a votar en las casillas que quieran. Yo, no personal, no voto, no estoy de acuerdo con el gobierno en algunas cosas y prefiero no votar. Sí, pues, obviamente no, porque ¿contra quién vas a combatir? El partido de gobierno está ahí, pues, digamos, como quien dice, sin darle oportunidad a otros, solamente ellos, pues, ya me entiendo. Cuando no existen otros grupos políticos, no, son unas elecciones, este, fraudas. A mí me parece que el gobierno le debe pedir, este, concertación a esos grupos políticos para hacer las elecciones. Como ya la gota que derrama el bagazo, como bastante desinvergüenzada, pues, bueno, cada quien verdad ve las cosas desde su punto de vista. ¿Tú vas a votar? Pienso de que sí, pero no es prioridad para mí en estos días. No, no estoy a favor de nada del partido, ni política, nada de eso. Sí, bueno, pienso que voy a votar, pues, pero todavía no he decidido. No me interesa votar, ya no van a ganar los salinistas, siempre ganan. No, yo no voy a votar por nadie. Lo mismo va a hacer. ¿Por quién va a votar? Por el presidente. Pues, no tengo ni una hasta la vez, pero vamos a ir a votar porque sé lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. ¿No va a votar usted? ¿Por qué? No tengo cédula. Sí hay por quién votar, pues, actualmente, el gobierno que está ahorita, y pienso, en mi opinión, yo voy a votar porque está ahorita, porque he hecho bastantes cambios. No voto yo. O sea, no hay un partido al cual pueda sentirme seguro de que vaya a gobernar de forma justa.